Toma, toma, toma. Por fin, hemos llegado a Porvo, después de casi 8 horas. Y no gracias a Nike ni a Reebok, sino gracias a las zapatillas Merrell Club 2. Así que que os jodan a los de Nike, Reebok y todos esos, por vuestro aporte a todas las putas lesiones que no podía correr más de 20 kilómetros. Y hoy he hecho unos 64, así que que os jodan. Y todo gracias a zapatillas minimalistas, sí, di que sí. Y bueno, ya estoy desvariando un poco. Ah, bueno, y gracias a LISQUIATE también, vida súper energética.